... Israel tiene 24 años y lleva 6 buscándose la vida literalmente el solo. Se pasó la infancia y la adolescencia bajo la tutela de la Junta, pero al cumplir los 18 llegó a la independencia con todas las de la ley. Su único apoyo es una ONG dedicada a atender a los que fueron menores tutelados. Muchas veces nos detenemos a pensar en lo que podríamos haber sido y aquí nos enseñan a lo que podemos ser. Buenas tardes, la actualidad zondea hoy entre mareas sociales y políticas. La vicepresidenta de la Junta no ha tardado en contestar a la petición de la presidenta de Andalucía para que les perdone la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica, el plan. Valdeón lo considera una injusticia para comunidades como Castilla y León, que sí hicieron los deberes. Si al final, por alguna razón, se premia a quienes lo han hecho mal, pues entiendan que es algo absolutamente injusto. Nosotros tenemos la conciencia tranquila. El Estatuto de Autonomía cumple 33 años. El jueves 25 de febrero celebra su aniversario y lo hará con el acto central, la entrega de medallas de las Cortes a la Real Academia Española. Pero no será el único acto. Mañana se celebrará un debate sobre su reforma. Es muy importante que seamos muy cuidadosos con todo lo que hagamos y con todo lo que decidamos en la modificación y en la transformación de la misma, porque lo que pretendemos es mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses. Y en Génova, con la detención del ex vicealcalde de Valencia y todas las miradas puestas en Rita Bárbara, el PP celebra ejecutiva. Eduardo Martínez, ¿con qué mensaje sobre corrupción? Mariano Rajoy pide a los suyos que actúen con serenidad ante los casos de corrupción y, sobre todo, exige contundencia, contundencia y contundencia. También plantea que se tomen medidas, sobre todo, para prevenir nuevos casos de corrupción. Desde Barcelona veremos las últimas novedades que se presentan en exclusiva en el Congreso Mundial de Móviles y que en unos meses todos querremos llevar en nuestros bolsillos. Y todas tienen algo en común, la resolución de la imagen. El consumidor demanda poder hacer fotos cada vez más perfectas y las compañías se lo ofrecen en bandeja. Píxeles y píxeles de resolución y grabaciones de 360 grados. La pasarela de la moda desenrolla su alfombra para acoger los diseños de Esther Noriega. La diseñadora Abulense regresa a la Madrid Fashion Week. En ese desfile rinde homenaje a mujeres que dejaron su impronta en la historia. El fin de semana ha sido muy tranquilo, en lo que al tiempo se refiere. Andrés, buenas tardes. ¿Vamos a seguir así esta semana tranquilidad y sol o la cosa a cambiar? ¿Qué tal, Nati? Vamos a seguir de momento. Estamos muy pendientes de lo que pueda pasar a mediados, finales de semana, con lluvias, nevadas, nuevo descenso de las temperaturas. Pero de momento lo más relevante es ese polvo en suspensión que dejaba el cielo amarronado durante las últimas horas en muchas zonas de Castilla y León. Pocas novedades de cara a mañana. Arrancaremos la jornada con algunas brumas o bancos de niebla matinales en zonas del centro. Y también por la tarde, sobre todo, aumentarán las nubes en el norte de la región. En el resto, más sol, con temperaturas que prácticamente se mantendrán sin cambios. La vicepresidenta de la Junta considera injusta la petición de Andalucía y Valencia de pedir la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica. Rosa Valdeón denuncia el argumento perverso que han utilizado los dos gobiernos socialistas, alegando que ellos merecían más, mientras Castilla y León ha hecho las cosas bien y se ajustó al plan de facilidad financiera. Tras cuatro años de ajuste y haciendo las cosas bien para alcanzar la estabilidad presupuestaria, Castilla y León tacha de injusto el intento de las comunidades andaluza y valenciana para no pagar el dinero prestado del Fondo de Liquidez Autonómica, en el caso de Valencia, más de 9.000 millones de euros. Si al final, por alguna razón, se premia a quienes lo han hecho mal, pues entiendan que es algo absolutamente injusto. Nosotros tenemos la conciencia tranquila porque saben que en Castilla y León creo que siempre se ha intentado cumplir la ley. Creemos que además era buena la estabilidad presupuestaria, era bueno y necesario para tener ese reconocimiento en Europa. Y a dos días de la cumbre en Bruselas, por el futuro del carbón, Rosa Valdeón defiende que la Junta será muy clara para exigir medidas de apoyo al mineral del que viven 33 comarcas en la comunidad, con propuestas de aranceles al carbón importado. Demostrar que ese carbón tiene mayor calidad es un carbón que medioambientalmente, desde luego, tiene muchas más garantías y la forma que entendemos de discriminar al otro es con aranceles. Todas estas medidas, todo lo que se pueda plantear, incluso de petición de fondos europeos. Unas declaraciones que la vicepresidenta hacía en León en la entrega de los premios escolares de prevención de riesgos laborales que han recaído en cuatro colegios de Ávila, Burgos, Salamanca y Valladolid. En la administración regional hay 1.273 puestos de libre designación, una cifra excesiva para la oposición que ha pedido en la Comisión de Presidencia de las Cortes que se limite esa cifra. El PP está dispuesto a revisar todos esos puestos y convertir parte en concursos, pero no ha aceptado la iniciativa, aunque sí se ha comprometido a publicar antes de que termine marzo el listado completo. La libre designación, porque margina a los funcionarios competentes a favor de los politizados. Solo se pueden elegir de entre quienes son funcionarios de carrera. Los funcionarios de carrera, para poder serlo, han sido nombrados por el órgano o autoridad competente. Y también en las Cortes, el PSOE ha presentado esta mañana una proposición no de ley para el cumplimiento aquí en la Comunidad de la Ley de Memoria Histórica. Los socialistas pedirán a la Junta la eliminación de los vestigios franquistas que aún permanecen en un plazo de 12 meses, un banco de ADN para identificar a las víctimas y ayudas para quienes investiguen el tema. Son, dicen, acciones necesarias para cerrar heridas. Es el momento de que Castilla y León está a la vanguardia. Está a la vanguardia de todas las comunidades autónomas de este país, de un paso al frente, y pida que se cumpla la ley. Y además, que cree unas medidas, como digo, que sean revolucionarias. La norma fundamental por la que se rige Castilla y León, su Estatuto de Autonomía, cumple 33 años este jueves, pero su celebración se extiende a toda la semana. Mañana mismo arrancan los actos de conmemoración en las Cortes con una jornada sobre la reforma de esta Carta Magna de la Comunidad. Ya está todo listo para celebrar el cumpleaños del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, una conmemoración que durará prácticamente toda la semana. A sus 33 años ya se piensa en los retoques que se podrían dar a esta norma, enfocados en la regeneración democrática. Es muy importante que seamos muy cuidadosos con todo lo que hagamos y con todo lo que decidamos en la modificación y en la transformación de la misma, porque lo que pretendemos es mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses. Sobre su reforma debatirán este martes catedráticos, grupos parlamentarios y responsables de medios. El jueves llegará el acto central con la entrega de la medalla de oro de las Cortes. Esta vez la recogerá el director de la Real Academia, institución que vela por proteger el castellano, lengua originaria de esta comunidad. Reconocer a la Real Academia de la Lengua el esfuerzo que lleva haciendo durante 300 años como institución. Como novedad, el viernes varias personalidades darán voz a 33 de los 91 artículos del Estatuto de Autonomía. Hemos querido que todas las iniciativas tengan un carácter muy didáctico. Por ello, el domingo se organizarán actividades para los más pequeños y las Cortes abrirán sus puertas para todos los ciudadanos que deseen conocer por dentro la Cámara, esta vez acompañados de guías. El Parlamento quiere fomentar estas visitas durante todo el año a través de convenios de colaboración con distintas instituciones. La Guardia Civil ha arrestado esta mañana a este hombre, el exvicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barbera. Alfonso Grau se enfrenta a un delito de cohecho. Durante la operación también han registrado una joyería y una agencia de viajes. El arresto no tiene relación con la operación Taula, en la que están implicados casi todos los concejales de Barbera, entre ellos la propia mujer de Grau. Esa detención se ha producido poco antes de que Mariano Rajoy presidiera el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular en la calle, en la sede de la calle Génova. Ahí está Eduardo Martínez. Buenas tardes. La corrupción ha estado muy presente también en la rueda de prensa. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha sido un encuentro algo más breve de lo habitual. Ha durado aproximadamente unos 45 minutos y uno de los mensajes clave de la intervención del presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, ha sido precisamente contra la corrupción. Rajoy ha pedido a los suyos que actúen con serenidad ante los escándalos de la corrupción y también ha hablado de exigencia, limpieza y transparencia. En el partido dicen estar hartos de esos casos de corrupción y por eso el mensaje se puede resumir básicamente en una palabra, contundencia contra estos casos. También el presidente Mariano Rajoy ha hablado de tomar medidas, sobre todo, para prevenir nuevos casos. Los populares no disimulaban su hartazgo a su llegada al comité. Quien haya cometido un delito en el Partido Popular, que lo detengan, que lo metan en la cárcel si lo tienen que meter, que la justicia actúe. Mariano Rajoy les pide que no actúen movidos por la histeria y al mismo tiempo promete que el partido será contundente contra los corruptos. Una contundencia que se ve también en el discurso de los populares. Con lo cual no solo es que me parezca vomitivo y abominable, es que además me siento directamente perjudicado. Y aunque la corrupción no es patrimonio del PP... Es que no somos el único partido que por desgracia tiene casos de corrupción. Y lo que es llamativo es que los únicos casos que salgan y en estos momentos tan sensibles sean los casos que afectan al Partido Popular. No digo más ni digo menos. No lo estoy viendo, pero es que me da igual. Yo lo que no quiero ver es a los míos en eso. Porque este partido ha hecho demasiado por España para que cuatro golfos manche su nombre. En cuanto a la investidura, piden a Sánchez que escoja ya. Los actos de Pedro Sánchez en el último casi mes como actos propagandísticos, en concreto, pues que eso es lo que se llamaba marear la perdiz, aunque ahora se llama postureo. Y vuelven a insistir en la gran coalición presidida por el PP para evitar celebrar otras elecciones, que dicen que serían un fracaso. Mientras Rajoy asistía a esa reunión en Génova, en el ayuntamiento de su ciudad natal se le declaraba persona non grata. El consistorio de Pontevedra le ha otorgado esa deshonrosa distinción en protesta porque el gobierno ha prorrogado la concesión a una fábrica en la ría que dicen contamina sus aguas. La moción ha sido promovida por el Partido Socialista y Podemos y ha contado con el apoyo de los concejales del Venegán, que gobiernan en esta ciudad gallera. El resto de las fuerzas políticas están pendientes de la reunión que esta tarde sentará a los 23 miembros de los equipos negociadores de Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y Compromís en la Sala Roja del Congreso. O Ciudadanos, que no descarta gobernar con el Partido Socialista, si hay un gran acuerdo, estará también muy atento a lo que se puede acordar en esa reunión. No estarán ni Sánchez ni Iglesias, pero sus equipos negociadores intentarán acercar posturas. Pablo Iglesias tiene que comprender que esos acuerdos para que haya un cambio de gobierno en este país tienen que ser inclusivos e incluyentes, tienen que ser amplios, tienen que ser transversales. Porque PSOE y Podemos no suman los votos suficientes para investir a Sánchez, pero su acercamiento es la base para lograr ese gobierno de concluencia de la izquierda. La clave va a estar en cuál es la relación entre Partido Socialista y Podemos. Relación hasta ahora inexistente y las declaraciones previas, la última de hace apenas unas horas, no ayudan. Cuando lo único que está haciendo es construyendo un decorado para justificar como buenamente pueda lo que le han mandatado los varones. Ciudadanos, que no estará presente, sí estará muy pendiente de la reunión, porque su acercamiento al PSOE depende de lo que los socialistas acuerden con Podemos. Estamos tan cerca de un acuerdo como de levantarnos de las mesas. Pero Rivera, en un giro inesperado que tendría que consultar a su ejecutiva, no descarta gobernar con el PSOE si hay un gran acuerdo. Y en ese acuerdo tiene que estar el 70-80% de las reformas que Ciudadanos defienden. Rivera dice que su veto a Podemos no es político, sino de políticas, como el aumento del gasto público sustentado en subidas de impuestos. A la espera de que se produzca esa imagen, de momento la más destacada es esta otra. Anoche Puigdemont recibía a pie del coche oficial al rey Felipe VI. Es la primera vez que se da en la mano desde que el presidente de la Generalitat tomó posesión. También pudo saludar a la presidenta del Parlamento catalán, a quien nos recibió en Zarzuela tras la elección de Puigdemont. El rey, ante los asistentes al Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, habló en inglés, en catalán y en castellano, pero siempre el mismo mensaje. La importancia de trabajar en común. A unar esfuerzos e inteligencias para, en definitiva, promover la prosperidad de todos. Para impulsar un sector que es fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en todos nuestros países. Nuevo caso de violencia de género y ya van más de 30 en lo que lleva de año. Un hombre ha asesinado a su expareja en un bar en Zaragoza y después se ha quitado la vida. La mujer había denunciado y sobre él, que residía en Medina del Campo, en Valladolid, pesaba una orden de alejamiento. La policía científica ha trabajado durante horas para esclarecer los hechos, aunque todo indica que han fallecido por heridas causadas por un arma de fuego. Y un matrimonio de Palencia ha demandado a la Junta por retirarles la custodia de su hija, a pesar aseguran de que la denuncia por malos tratos, en la que se justificó esa medida, fue declarada falsa por un juzgado palentino. La joven de 17 años lleva más de un año bajo la tutela de la administración regional y los padres culpan de esta situación al novio de la chica. Según ellos, fue él quien la indujo a presentar una denuncia contra ellos. Con 14 años, su hija comenzó una relación con un hombre que la sacaba 12. Nos dimos cuenta que se quedaba en casa, que solo salía cuando iba a buscarla el novio. Eso que la insistíamos y que tenía que seguir saliendo con las amigas. Pero el calvario de este matrimonio palentino comenzó con una denuncia por malos tratos que presentó su hija inducida, supuestamente por su novio. Los servicios sociales intervinieron tutelando a la menor y se llegó a celebrar juicio. Cuando mi marido ha salido asuelto, ellos se siguen basando en que lo sigue diciendo la niña. La Junta no devolvió la patria potestad a los padres, que iniciaron entonces un procedimiento judicial contra esta medida de protección. De nuevo, los juzgados les dieron la razón, pero nada cambió. No cumplen la sentencia, no la tenían que haber entregado del 11 al 18 de enero. El juzgado de violencia de género estudia actualmente la relación de la menor con su novio ante los supuestos indicios detectados. Pero estos padres culpan a la administración de la situación a la que se ha llegado, tras pasar año y medio sin ver a su hija. Han ayudado a que ella siguiese con esa relación. Solo quieren recuperar la relación con su hija ahora que por fin han recuperado su tutela. No obstante, consideran necesaria la asunción de responsabilidades en la Junta para que algo así no pueda volver a ocurrir. En Castilla y León, el pasado año, hubo 2.017 tutelados menores y más de 1.400 protegidos. Unos jóvenes que cuando cumplen los 18 años se sienten solos. La Fundación ATSIS puso en marcha hace seis meses un fondo de emergencia para estos jóvenes sin apoyo familiar. Hemos conocido la historia de uno de esos usuarios. Isra fue tutelado a la edad de ocho años. A los 18 salió de uno de los pisos de la Fundación ATSIS y decidió irse a vivir con su madre. No pudo estudiar el bachillerato porque su familia no tenía medios económicos. Pero eso no es impedimento para mirar con optimismo al futuro. Si yo no hubiera tenido esta oportunidad de estar en este tipo, a lo mejor yo vería desde muy pequeño, como lo he estado viendo, a lo mejor vería normal en mi trato doméstico. Nos detenemos a pensar en lo que podríamos haber sido y aquí nos enseñan a lo que podemos ser. Él es uno de los beneficiarios del Fondo de Emergencia para Jóvenes de la Fundación ATSIS. En su caso no tenía dinero para hacer una mudanza de una ciudad a otra de unos muebles que le daban. Intentar y querer responder a necesidades a veces muy concretas que desde las ayudas sociales a veces no se llegan. Este restaurante colabora donando al Fondo de Emergencia un euro de uno de sus platos de la carta. Yo creo que debería ser obligatorio devolver parte de lo que sacamos. Pero no solo es la parte económica en la que colaboran, también se crean una serie de sinergias. Hoy Gonzalo tiene una entrevista. ¿Quién sabe si después de la emisión de esta noticia, Irra deja de estar en el paso? A la entrevista, venga, pasa y hablamos. Los seis tíos maternos de la joven que fue sometida a 13 exorcismos en Burgos han recurrido contra el auto del juzgado de instrucción que decretó el sobreseguimiento provisional. Según Diario de Burgos, la acusación popular cree que se eludió entrar a investigar si los hechos constituyen delito o no. El juzgado dio carpetazo al asunto al presentar a la joven un escrito donde se retractaba de su declaración inicial. Nos vamos ahora hasta Ávila para conocer la vinculación de esta ciudad con una red de tráfico de animales desarticulada en las últimas horas por la Guardia Civil. La banda exportaba cebras enfermas a Dubái y vendía ejemplares de otros animales en pésimas condiciones sanitarias. Tiene más detalles en Mar Terrero. En Ávila de momento se ha identificado a un animal vendido de modo ilícito. Se trata de una cacatúa que fue comercializada por esta red con documentación falsificada, pero la operación va mucho más allá y comprende venta de lobos, linces europeos o cebras. Estas últimas fueron determinantes para dar con los malhechores que hicieron pasar muestras de sangre de burro en buen estado por sangre de cebra para poder obtener los documentos necesarios y hacer llegar las cebras hasta Dubái. La operación denominada Cuaya se ha saldado con la detención de tres personas y, curiosamente, no por movimiento de animales, algo permitido por la ley, sino por no contar con los requisitos sanitarios para la salida del país tras haberse detectado maltrato a estas especies. La ciudad de Valladolid vuelve esta semana a superar los niveles normales de contaminación. De hecho, el ayuntamiento recomienda a niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias no realizar esfuerzos físicos prolongados al aire libre hasta el miércoles. Para ese día se prevella que haya remitido estos altos índices de contaminación provocados por la entrada de una masa de aire africano. Entre los gases perjudiciales para la salud está el metano, el segundo de los gases de efecto invernadero que más contamina y un equipo de investigadores de la Universidad de Valladolid ha conseguido por primera vez destruirlo con un hongo y ya trabajan para reciclarlo en sustituto natural de cosméticos y plásticos. En esos reactores que filtran el metano descubrieron por primera vez un hongo capaz de degradarlo. Con estos hongos lo que conseguiríamos sería eliminar este metano o tener capacidades de eliminación mucho mayores que con los métodos biológicos que se han probado hasta ahora. Tenemos los microorganismos que queremos en estos biofiltros, el gas asciende y es eliminado. Además de este hallazgo han conseguido reciclarlo. La idea al principio era destruir, es evitar que se libere la atmósfera, ahora es convertirlo en algo que encima tiene valor para la industria. Metano, por ejemplo, en bioplásticos. Un sustituto natural de los plásticos que utilizamos habitualmente. También una serie de compuestos como es la actoína que se utiliza en la industria cosmética, en la industria farmacéutica. Muy resumido, podríamos decir que intentan convertir esta imagen en esta y sin dañar el medio ambiente. Desde que se descubre hasta que se escala, 3, 4, 5 años, 8 años, depende un poquito, sobre todo de los recursos que hay en ese proyecto. Llevan 10 años investigando los gases de efecto invernadero y el 70% de su financiación es privada. Dos hombres competirán por ser el próximo rector de la Universidad de León en las elecciones que se van a celebrar el 10 de marzo. Los candidatos son el actual vicerector de Relaciones Institucionales, José Luis Chamosa, y el catedrático de Veterinaria, Juan Francisco García Marín. José Luis Chamosa, vicerector de Relaciones Institucionales e Internacionales de la Universidad de León, representa la línea continuista con el equipo directivo actual. Juan Francisco García Marín, catedrático de Veterinaria, ya se presentó hace cuatro años y perdió. Ahora vuelve a intentarlo. Aunque tienen opiniones distintas sobre lo hecho en estos últimos años en la institución académica leonesa, coinciden en la necesidad de introducir cambios estructurales en la universidad. Lo que yo voy a proponer es un cambio en este de la universidad. Es un cambio que se adapte a los nuevos requerimientos de la universidad y sobre todo una reforma de la universidad. Intentar cambiar en un proceso que no puede ser más que gradual, esto no puede hacerse de otra manera, una estructura orgánica y de gestión que está pensada y concebida hace 50 años. Los dos confían en sus respectivos equipos, dicen que son gente muy preparada. Creo que somos una candidatura que tiene una gran experiencia docente e investigadora. También los dos son cautos si hablamos de solicitar nuevas titulaciones para la Universidad de León. Crear nuevas titulaciones tiene que ser algo muy concreto y muy definido. El próximo 10 de marzo la comunidad universitaria leonesa decidirá quién es el próximo rector. Este es el Megane Sport Tourer, la versión familiar del modelo que actualmente se produce en la planta de Palencia y que también va a ser fabricado en esta factoría. Renault presentará este vehículo en el Salón del Automóvil de Ginebra que se va a celebrar del 3 al 13 de marzo. En Barcelona tienen una cita desde hoy hasta el jueves todos los amantes de la tecnología móvil. Se celebra la mayor feria mundial de este sector. Más de 100.000 personas van a asistir a la presentación de los nuevos móviles cámara, de los teléfonos moldeables o de las gafas de realidad virtual. También podrán probar la cámara de bolsillo para filmar en 360 grados. Esquiar por una pista negra sin peligro o hacer una mudanza sin apenas esfuerzo es posible con unas gafas de realidad virtual. Puede interactuar con los muebles gracias a sus manos, tal como lo haríamos en el mundo real. Es una de las novedades de la Feria Mundial de la Tecnología Móvil. Por primera vez salen a la luz teléfonos moldeables. Esto supone una revolución en el mundo de la telefonía. Es la primera gran innovación desde la invención del teléfono móvil. También sorprenden las cámaras de bolsillo capaces de filmar en 360 grados y las cámaras adaptadas al teléfono. Con simplemente una mano podrás manejar zoom, podrás hacer las fotos y podrás grabar todo lo que desees. Hoy alrededor de 10.000 asistentes de más de 200 países verán en primicia las novedades que ofrecen Sony, Epson o Panasonic. Los smartphones, los llamados teléfonos inteligentes han revolucionado la manera de comunicarnos y para muestra el WhatsApp, un sistema cómodo para el emisor y para el receptor, pero los psicólogos ya avisan. Hay ciertas cosas que no pueden sustituir un frío mensaje. Por ejemplo, pedir perdón. Suena la llamada. De la sabana, en este caso. Este joven se detiene un momento, pero sin dudarlo, se echa el móvil al bolsillo. Así reaccionan muchas personas al ver en su pantalla que alguien les está llamando. Yo soy muy nervioso y a mí me da mucho nervio. Pues claro, ¿qué me ha dicho? Luego al rato lo piense. ¿Qué leyes me ha dicho? ¿Dónde me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Yo prefiero un WhatsApp. Si me interesa, le cojo y si no, no. Es la consecuencia directa del uso excesivo, en algunos casos, de los mensajes de WhatsApp o del email. Me parece mucho más cómodo porque, no sé, no pierdes el tiempo de estar hablando todo el tiempo y así puedes mandar un mensaje. Tanto nos estamos acostumbrando a leer que se nos está olvidando hablar. O directamente no queremos hacerlo. Nos estamos acomodando demasiado y estamos potenciando la despersonalización de la comunicación. Al final, pues estamos dando mucha más prioridad a los emoticonos. Hasta tal punto llega la confusión que nadie se atreve a decir cuando acaba una conversación en WhatsApp. Unos dicen que la charla ha finiquitado cuando aparece una ristra de besitos como estos. Eso es ya chao. Hasta luego. O cuando no se replica al último ja, 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 ja. Nunca ha terminado, da igual a las que pongas que no. Y otra cosa que preocupa a los psicólogos es que se está empezando a utilizar estos sistemas para mostrar emociones mucho más importantes. Si tengo que pedir disculpas, si tengo que pedir perdón, yo creo que es importantísimo hacerlo cara a cara. Así que ya saben, para decir algo serio, mejora la cara. O qué menos que una llamada. Los periodistas y escritores Arturo Pérez Reverte, Antonio Luca y Manuel Javois van a clausurar con un diálogo el Congreso Iberoamericano de Redes Sociales y Redes que se va a celebrar en Burgos el 3 y el 4 de marzo. A esta sexta edición acudirán 43 ponentes que hablarán sobre publicidad, redes sociales, marketing e información política. Habrá además cuatro talleres especializados y grandes nombres como el humorista Joaquín Reyes, el periodista Toni Garrido, hoy publicista Sonny Segarra. Toni Segarra también participarán en este encuentro con cada vez más seguidores. ...para trabajar con empresas de Silicon Valley. Básicamente tratamos de tener presencia en Cisumano. Coyo Panadero es el director general para España y Portugal de la agencia Llorente y Cuenca. Es la primera consultoría de comunicación en España también y en América Latina, según diferentes rankings. Vamos a vivir también un diálogo muy interesante, seguro, entre el periodista Toni Garrido y el publicista Toni Segarra, los dos Tonis. Toni Segarra, que sepáis que está considerado como el mejor creativo publicitario español del siglo XX. La 63 edición del Mercedes-Benz Fashion Week está a punto de acabar, pero todavía tenemos sitio para algunos diseñadores también de Castilla y León. Después de que Amaya Arzu haga desfilara el sábado, esta noche, fuera del circuito oficial, conoceremos las propuestas de la leonesa María la Fuente, uno de los nombres fijos, temporada tras temporada. Y esta mañana hemos podido ver a otra mujer de Castilla y León, nacida en Ávila, pero residente en Valladolid, Esther Noriega, que viene pisando fuerte. Sara Ayuso, buenas tardes, cuéntanos. Así es, Nati, buenas tardes. Esther Noriega viene pisando con la fuerza y la tranquilidad que da la experiencia sobre esta pasarela y también con la fuerza de las mujeres históricas a las que ha querido emular y homenajear con esta colección. En este desfile Valladolid ha tenido un peso muy importante a través de estas mujeres legendarias, a través también de la soprano y del compositor de la puesta en escena, y de los políticos como el alcalde de Valladolid, que han querido apoyar con su presencia a la diseñadora de Castilla y León. El negro es su color, lo viste de arriba a abajo, pero en sus diseños la paleta es otra. La parte de la lucha en colores rojos y negros, que son los colores más agresivos, la parte del descanso de la guerrera en tonos grises y plateados, y la parte de la victoria en tonos rosáceos, negros y color sanger. Entonces el sanger es un dorado que nos parecía como muy potente para esa victoria. Son los colores de las mujeres legendarias en las que Esther Noriega ha inspirado su colección. Isabel la Católica, Juana la Loca o Ana de Austria son algunas de las guerreras que dejaron su impronte en Valladolid. A través de una banda sonora que ha creado Rodrigo Tamariz contamos la historia. Como suele hacer, Noriega se apoya en artistas vallisoletanos para impulsar el acte en la comunidad, en la música y en la voz. Este año además ha contado con el apoyo de las instituciones. Es importante que apoyen el sector de la moda porque es punto de referencia también, sobre todo a nivel nacional e internacional, y para los diseñadores también que están ahí en Valladolid, sirve mucho el que nos conozcan y el que sepan que en Valladolid también hay mucha moda. María de Molina, Catalina de Lancaster, mujeres que lograron ser un punto de referencia en su época, como Esther lo es ya, en el mundo de la moda. Sus diseños no se ven todavía en la pasarela, pero son muchas las celebrities que quieren llevarlos. Es una manera más de promocionar una marca, echar mano de gente conocida. Mónica decidió crear hace seis años, en plena crisis, la chispa adecuada, moda cómoda y personalizada, que se diseña y confecciona en Valladolid. Estas son las entrañas de la chispa adecuada. Aquí se cose, se pinta a mano y se desarrollan las ideas que diseña Mónica. Cada camiseta, cada sudadera y accesorio son exclusivos. No hay nada fabricado en cadena. Empecé a tunearme cosas para mí, diseñar, y veía que a la gente le gustaba. Y es que ha sido un poco sobre la marcha. Desde hace seis años, esta marca intenta abrirse un hueco en el complicado mundo de la moda. Sí que se puede, arriesgando, pero con precaución. Con lo poco que he tenido, he ido haciendo un camino. Y ese camino pasa por aprovechar el tirón de gente conocida, actrices o cantantes que llevan tus creaciones y te dan a conocer al gran público. Yo empecé con Úrsula Corvero y todo se ha ido encadenando hasta que este año han salido Vicky Larraz, en tu cara me suena. Le llevo la imagen a Rosalén, que ha salido con Alejandro Sanz. Pues eso es, vamos, vista al público, eso vende. La ilusión de Mónica es abrir sus propias tiendas y siempre con la chispa adecuada, ese punto perfecto para sentirse bien. La iglesia de Santa María de Fuentes de Nava, en Palencia, ha recuperado parte de su aspecto original del siglo XVI, así como la estabilidad del templo. La Junta ha invertido más de 670.000 euros para reparar las cubiertas y también recuperar las columnas originales que permanecían ocultas tras capas de pintura realizadas en el siglo XX. Esta iglesia destaca sobre todo por el artesonado mudéjar. Las continuas reformas habían ocultado las vigas que formaban parte de este templo precioso. Estamos pensando en un proyecto cultural. Sería abrirla al público y poder incrementarla como atractivo turístico. Hacer el número de visitas que, llegados a esta localidad, puedan disfrutar también del Camino de Santiago, del Canal de Castilla y de todo el entorno ambiental. El Museo de la Evolución Humana de Burgos vuelve este cuatrimestre con un 27% más de actividades que el anterior. El programa está cargado de música, de cine, de fotografía y de literatura. De hecho, va a acoger a escritores como Manuel Rivas y también artistas como Alex Ubago o Guillermo Galán, de Betusta Morla. Entre las exposiciones más destacadas, destaca la exhibición del cráneo número 4, un fósil hallado en Atapuerca en el año 1992 y que tiene 450.000 años de antigüedad. Antonio Machado dejó su huella en Soria y todavía hoy sigue sirviendo a la ciudad de los poetas como atractivo. Un lugar en el que este gran autor dejó su esencia. Hoy, con un sentido hominaje, en la tumba de su amada, de Leonor Izquierdo, tanto el ayuntamiento como los alumnos del Instituto Antonio Machado han querido agradecerle todo lo que ha supuesto para la ciudad. Ellos han dejado para la posteridad retazos de la historia de Castilla y León. Son los fotógrafos que han sido distinguidos a lo largo de su historia por los premios COSIO. La Junta ha recogido, con motivo del 30 aniversario del galardón, todas las imágenes premiadas en una muestra que ha comenzado su itinerancia en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Con ella nos despedimos hoy. Adiós. Hemos visto a un presidente del gobierno remangarse y jugar al frontón. Hemos visto la cara más dulce de las marchas mineras y un sinfín de catástrofes que han llevado al límite nuestra capacidad de respuesta. Ha sido gracias a los fotoperiodistas. Desde 1985, la Junta reconoce su esfuerzo con los premios COSIO. Que son trabajos fotoperiodísticos, profesionales, que en estos momentos en los que cualquiera con un dispositivo móvil puede hacer una fotografía, que la sociedad y sobre todo también los alumnos que están ahora formándose en las universidades tengan muy presente la necesidad del fotoperiodismo profesional. Él supo cómo hacerlo. David Arrant captó en 2003 esta imagen que refleja el egoísmo humano en un reparto gratuito de patatas. Todo un retrato social. Hay que estar y hay que disparar y hay que tener el ángulo. Muchas veces es casualidad porque a lo mejor estás un metro más a la derecha y no pillas la misma escena. Y es fruto de que disparas muchas fotos, claro. En 1985 se instituía un premio que persigue reivindicar el trabajo profesional del periodismo y también ser un impulso para la excelencia y la innovación profesional. Durante las próximas dos semanas puede visitarse en el hall de la Facultad de Comunicación. Facultad de Comunicación